De la gloria al fracaso. Fue una de las estrellas de Hollywood más jóvenes de la historia. Su rostro se volvió mundialmente conocido. Era el sueño de todas las adolescentes. A su corta edad, ya tenía millones en su bolsillo. Pero un día, todo cambió. Seguro que sí te topas con una imagen de Edward Furlong en la actualidad. No tengas ni idea de quién se trata. Pero su rostro en la década de los noventas fue un faro de luz para el cine. Pero se terminó apagando con el paso de los años. Edward Furlong, quien protagonizara al personaje del famoso niño llamado John Connor. El mismísimo hijo de Sarah Connor. La única mujer en la faz de la tierra capaz de engendrar un hijo varón capacitado para hacer frente al apocalipsis de las máquinas. Terminator 2. El juicio final. Una de las cintas más recordadas en la ficción del cine. Furlong apenas tenía 14 años y quedó de un momento a otro de cara a cara con la fama y el cine. Gracias a su excelente actuación. Pronto su suelto cabello se encargaba de estar presente en los cuartos y afiches de todas las adolescentes en los Estados Unidos. Lamentablemente, los excesos, el dinero y el reconocimiento por su papel en Terminator 2. Acabó por truncarle no solo su éxito en el cine, sino en su vida personal. ¿Qué pasó con Edward Furlong tras su papel estrella en Terminator 2? ¿Ahora sí lo tienes en mente? ¿Decidió abandonar el cine por cuenta propia? ¿Ha vuelto a participar en una película? Antes de comenzar con el video y si este formato de video es de tu agrado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. No es casualidad que muchos actores o famosos aseguran que lo realmente difícil de llegar al éxito no es estar allí, sino mantenerse en el tiempo. Edward Furlong le pasó todo lo contrario y al ingresar en los veintitantos años de edad, ya había tirado por la borda todo el futuro que se auguraba en el cine para él. Hoy en Farwell Investor, vamos a contarte su inicio al estrellato en Hollywood, pero también su desenlace en la profunda oscuridad de las adicciones que lo pasaron de la gloria al fracaso, hasta que finalmente ha permanecido en el olvido del cine. Edward Furlong puede presumir de haber compartido escenario y películas con todo el elenco de Terminator, además de por supuesto, ser seleccionado por el propio James Cameron por su potencial para desarrollar al niño de Sarah Connor en la película de ficción. También durante los años noventas, Furlong compartió con actores como Liam Neeson y Meryl Streep en la película Antes y Después. En 1998, tuvo un papel más que importante en la película American History X, donde nuevamente volvió a encantar al mundo de la juventud, aunque con un papel un poco más sensible que aquel chico rebelde de Terminator. Hasta ese momento la carrera de Furlong era privilegiada. Podemos decir que con poco más de veinte años, ya Edward Furlong tenía el cartel suficiente como para poder vivir de la actuación por el resto de su vida sin mayores problemas. Pero… aparecieron rumores y muchos desenlaces hasta la vida gris y monótona donde se encuentra a día de hoy. Furlong fue víctima de un golpe de suerte en la niñez. Para hablar de Edward Furlong, tenemos que instalarnos en California, específicamente en Glendale. El chico nacido en 1977, tuvo la oportunidad de apenas a los 14 años de edad interpretar una de las películas más taquilleras del cine con estrellas como Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. A diferencia de otros actores de cine, la historia de Edward Furlong fue de Hollywood desde el primer momento. El chico, cuando tenía 13 años, pertenecía a la asociación para los jóvenes Boys and Girls Club of America en Pasadena. Y allí fue visto por Mally Finn, quien fungió como director de casting en Terminator 2. Finn presentó a Edward Furlong para el papel de John Connor, y James Cameron estuvo de acuerdo con la idea. De esta manera el chico logró saltarse varios pasos en la escalera de la fama, lo cual seguramente le terminó costando muchísimo de cara al futuro. A los 14 años, el chico ya contaba con buena cantidad de dinero, lo que le hace falta a los adolescentes a esa edad para hacer cualquier tipo de locuras. Además de eso, también fue galardonado con un MTV Movie Awards, lo que lo terminó de convertir en una celebridad para toda la juventud estadounidense. Su rostro era tan popular que incluso salió en 1993 en un video de Aerosmith, en la canción del grupo conocida como Living on the Edge. Mientras aparecían papeles, propuestas y mucho futuro para un chico de 14 años. También comenzaron a saltar rumores sobre su estilo de vida, lo cual sería tan solo un tráiler de lo que vendría después. Su manager fue también su amante. En Hollywood, los chismes y los diretes no tardan en llegar, y durante años se comentó que la manager de Edward Furlong en realidad era con quien éste mantenía una relación amorosa. Lo llamativo es que la chica tenía 13 años más que él. De hecho, la relación se hizo oficial cuando Furlong cumplió la mayoría de edad. Se dice que de manera oficial estuvieron juntos durante cinco años, aunque en 1999 la pareja se terminó por separar. Para ese momento, Edward Furlong aseguró que la ruptura venía por abuso por parte de ella. Muchos podrían creer que ahora David sí se centraría más en el cine o de relanzar su carrera, pero esto no llegó tampoco. Imagen cada vez más desgastada para Edward Furlong. En el año 2000, se conoció que Furlong ingresó a una clínica de rehabilitación, esto pese a decir presente en reuniones de alcohólicos anónimos desde 1997. Para el año 2001, ya un 20añero Furlong estuvo al borde de la muerte, luego de haber sufrido una sobredosis y mencionar en reiteradas ocasiones que tenía pensamientos suicidas. Durante este periodo, se conoció que Furlong generó una nueva relación sentimental, esta vez con la actriz Natasha Lyonne, quien hizo recientemente la serie Muñeca Rusa en Netflix, además de también estar enrollado con Paris Hilton. El problema con las adicciones era tal que a día de hoy, el propio actor encargado de interpretar a John Connor asegura que se inyectaba montones y montones de sustancias prohibidas y fumaba DMT durante todo el tiempo. Durante casi todos sus 20s, la vida de Edward Furlong se fue en vicios, alcohol y todo tipo de sustancias ilegales que consumía casi a diario. De esta manera, fue muy difícil que recuperara el camino perdido. De hecho, se conoció que en 2012 involucró a su hijo, el cual tuvo con Rachel Bella en un escándalo por cocaína. El niño de apenas 6 años dio positivo por cocaína después de una visita con el padre, lo que hizo que a partir de ese momento solo tuviese visitas supervisadas con su hijo. Sí, sabemos que seguramente te estás preguntando si no hubo nadie allí presente para aquel rostro tierno que había maravillado al cine en los 90s con Terminator 2. Y la verdad, pareciera que no. Sin embargo, sí volvió a la actuación. No hubo oportunidad de volver a la fama para Edward Furlong. Furlong volvió al cine en el año 2005 por medio de la película El Cuervo. Allí, el actor cercano a los 30 años de edad encarnó a Jimmy Cuervo. Durante la película compartió cartel con Tara Reade, David Boreanaz, Danny Trejo y Dennis Hopper. Todo el cine hablaba de que esta sería la oportunidad de Edward Furlong para volver al cine por todo lo alto, pero la película fue un fracaso en taquilla y en crítica. Por lo tanto, su estelar regreso nunca se terminó de gestar. A partir de allí, Furlong ha hecho pequeños papeles en películas como Green Hornet, Arachnoquake u otras películas donde se nota el bajo presupuesto y la necesidad de tener un golpe de suerte para brillar en el cine. Edward Furlong volvió a decir presente en Terminator. Seguro que cuando Edward Furlong recibió el llamado de James Cameron, o al menos de su equipo. Este terminó con una gran sonrisa en el rostro. El actor estaba siendo tomado en cuenta para Terminator 2019. Sin embargo, sus ilusiones se acabarían rápidamente al conocer el papel que tendría como John Connor en la película. Alerta de spoiler. Si no has visto el largometraje, te decimos que Furlong en la película hace una pequeña aparición gracias a una versión digital y rejuvenecida del mismo. En los primeros minutos de la película es asesinado y en base a ello, se remonta a la trama de la película. Actuación que por supuesto le haría ganar algún dinero, pero nada serio. La película terminó siendo un fracaso rotundo en el cine. Entonces, ¿qué es de la vida de Edward Furlong a día de hoy? Se conoce que a día de hoy, el hombre no se ha visto involucrado en problemas legales desde 2016. Actualmente se pasa su vida buscando trabajos en el cine independiente, pero además de eso, dice estar superando sus problemas de adicción. A día de hoy, el actor ya cuenta con 45 años. Han pasado más de 30 años desde que incursionó a la fama y no volvió a obtener las ganancias o el reconocimiento que experimentó en la década de los noventas. Si te ha gustado esta historia, te decimos que no es la única que tenemos en Farwell Investor. Del éxito al rotundo fracaso, pareciera que hay tan solo un paso, y los actores de Hollywood son expertos en llegar a ese lugar. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima historia. Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Gracias por ver el video.